Hola, bueno, hoy quiero ofrecerles un temita nuevo a Compose que se llama Canción para la Luna, ahí va Muy alto en el cielo lleva sus venas al mar Dormida en su vuelo, deja su huella al pasar Dormida de estrellas, sueña otra vez con el sol Hilando sus sueños, se va con la eternidad Muy alto en el cielo, breve desecho de luz Dormida en su vuelo, deja su huella al pasar Cubierta de estrellas, sueña otra vez con el sol Hilando sus sueños, se va con la soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!